¿Qué pasa con Joel Castillo Pérez? Hay muchos que piensan que poniéndose un sombrero ya son los broncos del sur, yo creo que no, pero sin embargo yo esperaré con toda la disciplina partidaria que tengo a que mi partido fije una posición al respecto de nuestra posición y si no pues yo creo que estaríamos con todo nuestro derecho también de aceptar otras invitaciones que por supuesto que sí las tenemos, pero que con esa disciplina con la que nos hemos caracterizado hemos seguido esperando porque para mí también es cierto que para servir a Oaxaca no necesitas casarte con unas siglas partidistas, de hecho pues digo yo me adhiero al partido revolucionario institucional porque me abre la posibilidad de ser concejal en el ayuntamiento, pero pues ya lo deseamos al principio, yo vengo con un trabajo político sindical que es lo que me ha abierto las puertas en la vida política de los partidos. ¿Si hay invitación entonces de algún otro partido político? Se analizarían de manera muy seria, de manera muy seria y responsable además, ¿no? Perfecto, Joel Castillo, pues ahí está entonces lo que nos exponen nuestros invitados. Por ahí tenemos algunas gráficas que me gustaría poderse las compartir a auditorio para que sea el propio Joel Castillo que nos hable precisamente de estas estadísticas que tenemos. Por favor explícanos Joel, esto tiene que ver con un análisis cuantitativo de resultados realizados en el distrito 21, 22, perdón, precisamente durante esta tarea como candidato a diputado local. Sí, claro, por supuesto. Mira, si nos vamos a los últimos referentes, por ejemplo en el 2004 donde se elige candidato a gobernador, por supuesto que es una elección un tanto atípica porque de manera natural la votación sube mucho. Y si nos damos cuenta, en el 2004 el revolucionario institucional obtiene en el distrito 22 37.919 votos, pero pierde el distrito porque la gana la coalición, en ese entonces pierde Gavino Cue con 46.669. Y bueno, ya siendo PRI gobierno se vienen las elecciones intermedias donde hay nuevamente elección a diputados locales y el PRI obtiene una votación de 22.446 siendo PRI gobierno. Ahí tenemos que ser claros. Contra 22.004 de la coalición que en ese entonces la conformaron PRD, PT y Convergencia, que nunca será lo mismo una coalición PRD, PT y Convergencia que una coalición PAN, PRD y PT. ¿Por qué? Porque siempre el PAN ha sido, o por lo menos en Oaxaca ha sido primera fuerza y segunda fuerza, o sea, ese es el detalle donde finalmente viene a resolver la elección del 2013 donde yo contendí. Volvemos a caer nuevamente a la elección del 2010 donde se elige gobernador que nuevamente gana Gavino Cue encabezando la coalición PAN-PR de PT y Convergencia. Y pues ahí sí borra prácticamente al PRI en este distrito 59.000 votos contra 43.000 del PRI. Y entonces viene el referente más claro de lo que yo les comentaba hace unos momentos, ¿no? Cuando hay elecciones intermedias, que no se elige gobernador y entonces sí tenemos la contienda de tu servidor como candidato de la coalición PRI-VERDE, que dicho sea de paso, pues el verde muy poco te ayuda, ¿no? Prácticamente su votación es nula. Y entonces yo me enfrento a tres partidos muy fuertes como es el PAN, como es el PRD y es el PT, más la fracción, vos lo repetí y lo digo con mucha responsabilidad, por supuesto, de gentes dentro del mismo partido que no vieron bien mi candidatura. Y ahí es donde vemos que tu servidor obtiene 29.642 votos. O sea, estoy prácticamente en el margen de los 30.000 contra los 22.000 votos con los que el PRI gana la elección anterior, siendo PRI-gobierno y en esta ocasión pues a mí me toca hacer oposición. También tengo que enfrentar lo que es una elección de Estado. Sabemos que, aunque los políticos lo niegan, pero pues obviamente desde el gobierno pues también se generan una serie de recursos adicionales para sus candidatos, ¿no? Y la gana Leslie Jiménez con 31.996 votos. Ahí es donde nosotros entramos en esa dinámica de decir, bueno, qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Con 30.000 votos no logras el triunfo y apenas en la elección anterior con 22.000 votos sí se logra. Entonces, es para el análisis. Muchos me dijeron, oye, pues vamos a impugnar los resultados, ver qué cosa fue lo que sucedió. Y ahí es un detalle muy importante donde pues la ley te prevé 72 horas para poder impugnar un resultado. Y las actas de escrutinio y computadoras a mí me las van entregando hasta cuatro días después. Entonces, pues digo, este tema estaba más que amarrado por Traví. Entonces, uno tiene que entender, y vuelvo a repetir, sí termina lastimado, sí termina dolido, pero con el paso de los días y los años dices, bueno, qué grata experiencia fue haber encabezado una contienda de esta naturaleza y haberla enfrentado con tanta dignidad. Porque a lo mejor si hubiésemos obtenido 10.000, 15.000 votos, dices, bueno, pues mejor vete a tu casa, escóndete, porque pues te debe dar pena ajena. Pero si te quedas por 1.000, 1.500 votos detrás del segundo lugar, con todos los negativos que tenías, pues dices, creo que sí es un buen trabajo. Y eso es lo que nosotros tratamos de explicarle a mi partido, que somos un gran activo dentro del mismo, pero que hasta el día de hoy, simple y sencillamente se nos han cerrado las puertas. Fíjate, qué situación, Joel. Tenemos por aquí otra gráfica que tiene que ver con la elección histórica más alta obtenida por el Partido Revolucionario Institucional en este distrito, el Distrito 22, precisamente. Por favor, háblanos de ella. Sí, efectivamente, un poco hace referencia a lo que veíamos en la gráfica anterior y para que la audiencia tenga los datos más claros de que efectivamente la elección más alta para un candidato a diputado local en elecciones intermedias la tiene tu servidor, Joel Castillo, no este, con 29.642 votos contra 22.446, que fue el candidato ganador de un proceso anterior y que de alguna manera, pues eso me llena de satisfacción y que yo creo que me da la posibilidad de levantar la mano nuevamente para decir, está Joel, está firme, está puesto y si las posibilidades se dan nuevamente, pues yo creo que habría que buscar nuevamente la revancha, como se dice, porque en política, tú lo sabes, esta es la rueda de la fortuna y si por alguna razón no se te dio en la contienda anterior, ahí tenemos el caso del gobernador actual Gabino Cuenco, que fue hasta en una segunda ronda, donde él de alguna manera logra de manera contundente el triunfo en el gobierno de Oaxaca. El caso de Biel incluso se le ha mencionado como un hombre que de menos viene hacia más, no ha perdido contiendas en elecciones a presidencia municipal y posteriormente cuando vuelve a contender gana, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo creo que Biel un poco se asemeja en lo macro a lo micro de lo que yo hablo, porque efectivamente él pierde la elección a gobernador del estado con la votación histórica para un candidato del PRI al gobierno del estado de Oaxaca, pero que también los números no le dieron y bueno, en un nivel micro me pasa exactamente lo mismo a mí, con la votación más alta y con la votación histórica en elecciones intermedias, también me quedo en la orillita nada más. Oye, Juan, tú vas pisando talones, vas en esta marcha de forma intensa, sudando la gota gorda, pero llega el pie amigo por ahí y te hace trastabillar. Ya te lo pregunté hace algún instante, esto no te desanima, esto no te desalienta, por el contrario, vas a seguir insistiendo, vas a seguir trabajando. Tú nos comentas que el trabajo por Oaxaca no tiene colores, no tiene partidos políticos. Sí, definitivamente, yo creo que quien verdaderamente tiene ese espíritu de servicio no necesita de colores, no necesita de siglas partidistas, porque desde mi trinchera, y digo, a pesar de que el día de hoy no estoy en una relación directa con el sindicato ni con el partido, hemos sabido organizarnos, hace poco pudimos constituir una asociación civil desde la cual hemos generado una serie de apoyos, no solamente para la clase trabajadora, sino para la sociedad en general. Yo creo que ese es un ejemplo de lo que los políticos tienen que hacer. A mí me da mucha tristeza cuando líderes de las colonias, que saben de mi ubicación y que saben que sigo trabajando, me llegan a pedir una serie de apoyos. En la medida de mis posibilidades doy respuesta, desde luego, pero yo pregunto, bueno, ¿y dónde están los diputados en el Congreso que les cierran las puertas? Porque así me lo llegan a decir, es que definitivamente ahí ni nos reciben. Entonces yo siento que eso es lo que precisamente la ciudadanía ya no quiere, por eso esta crisis que viven los partidos, porque todas las promesas que llegaste a hacer en una campaña, llegas a un puesto y se te olvidan. Y yo lo decía con mucha responsabilidad en mi caminar por estos 14 municipios que integran el distrito este 22. Yo les apuesto que de no ganar esta contienda, la candidata de enfrente la van a ver una vez nada más, ¿eh? Y efectivamente nada más la vieron cuando fue a pedir el voto y no ha regresado. Ya no regresó. Ya no regresó. Entonces yo creo que falta ese compromiso con la ciudadanía, falta ese compromiso con el pueblo y tener vergüenza para verle a la gente a los ojos y decir, estoy cumpliendo un compromiso que hice contigo cuando te vine a pedir tu voto. Joel Castillo Pérez, un gusto poder escucharte. Al contrario. Hemos llegado al final de este programa Espacio Ciudadano Auditorio. Yo lo invito para que nos veamos el próximo miércoles 12 horas del día, canal 152 de Cable. Despedimos a nuestro invitado del día de hoy, Joel Castillo Pérez, excandidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional, pero hombre que está haciendo un trabajo también intenso que pues ha dado resultados. Ya nos ha platicado de sus aspiraciones y de toda esta situación que se presenta en el medio político. Nos vemos el próximo miércoles 12 horas del día, canal 152 de Cable. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!